Las baterías de litio son caras, muy probablemente eso es lo que has escuchado en los últimos años pero lo que no sabes es que cada vez están más baratas, cada vez son más económicas y en este vídeo te lo vamos a explicar Yo soy Guajá Pérez de Academia de Energía Solar y si quieres saber cuál es el precio actualmente para este 2024 de las baterías de litio quédate con nosotros hasta el final del vídeo Si analizamos el precio de las baterías hace 10 años sí que es totalmente cierto que eran muy caras era una tecnología de la cual la inversión era casi imposible recuperarla principalmente por su precio Sin embargo, durante estos 10 últimos años ha bajado significativamente el precio de la tecnología de litio y esto se puede analizar y se puede ver directamente en la curva de Bloomberg que te presentamos aquí en pantalla donde vemos que es una bajada muy drástica Si bien sí que es cierto que durante los años post-COVID 2021 y inicio de 2022 hubo una estabilización de precio de la batería la realidad es que en 2023 continuó bajando el precio y se espera que este 2024 todavía pueda llegar a bajar mucho más incluso llegando hasta el precio de la mitad que luego te comentaremos en qué precios, en qué rango de precios nos vamos a mover en este 2024 pero antes de nada tienes que saber que al final las aplicaciones que hay para las baterías de litio son innumerables, se utilizan en el día a día y no tanto para aplicaciones únicamente como puede ser el coche eléctrico sino para casi cualquier aplicación que se te ocurra en tu día a día ahí tienes baterías de litio pero antes de analizar cuál va a ser el precio de las baterías de litio en este 2024 vamos a ver qué aplicaciones integran ese tipo de baterías Las aplicaciones de las baterías de litio son múltiples y no pasan únicamente por las baterías de coches eléctricos sino que hay muchas otras aplicaciones que queremos comentar en este vídeo La primera aplicación es electrónica de consumo y es que prácticamente gran parte de los dispositivos que utilizas en tu día a día tienen batería de litio por ejemplo el móvil el teléfono móvil que utilizas tiene una batería de litio el ordenador portátil el ordenador portátil tiene una batería de litio la cámara que estoy utilizando yo para grabar este vídeo tiene una batería de litio muchos elementos que utilizamos en nuestro día a día tienen baterías de litio con lo cual una reducción del precio en la batería de litio significa un impacto de reducción de precio también en este tipo de electrónica de consumo otra aplicación muy interesante y que se habla muy poco de las baterías de litio es lo que viene siendo la electrónica para medicina como por ejemplo podría ser un marcapasos un marcapasos tiene una pequeña batería de litio y esa batería de litio se encarga de que ese marcapasos pues tenga una duración no sé si 6 meses, un año, dos años desconozco la duración de las baterías de los marcapasos pero tiene una función vital para ese tipo de aplicación otra aplicación muy interesante y que va a cobrar mucha importancia en los próximos años es la robótica hemos visto hace poco salió el Optimus 2 de Tesla que es un robot totalmente autónomo que puede hacer casi prácticamente casi cualquier función podría trabajar incluso en una fábrica que ocurre que ese robot consume mucha energía con lo cual necesita de una batería que sea capaz de almacenar toda esa energía que va a consumir en los procesos que conlleven en los procesos que tenga que operar o también por ejemplo otro ejemplo muy simpático entre comillas sería el perro este, el perro robot que se ha visto últimamente por la calle son elementos de robótica que quizás no están integrados tan a día de hoy en el día a día de las personas pero que sí que lo van a estar en los próximos años y la batería de litio es un elemento clave para hacerlos competitivo en cuanto a precio la cuarta aplicación, y esta seguro que la conoces bien son las baterías de litio para coches eléctricos y son seguramente la aplicación fundamental de los próximos años la mayoría de empresas dan desde baterías de litio como pueden ser por ejemplo KTL, como puede ser BioID, como puede ser IF están desarrollando nuevas tecnologías están economizando procesos para conseguir baterías económicas para los coches eléctricos y que los coches eléctricos no sean tan caros y estén en precios competitivos a los coches de combustión a la misma vez, en la que también trabajan para tener baterías de mayor densidad energética que permitan a los coches eléctricos hacer un mayor número de kilómetros pero la realidad es que a día de hoy las baterías de litio significan una parte importante del precio del coche eléctrico pues bien, si hemos dicho que en 2024 el precio de las baterías de litio va a reducirse prácticamente a la mitad esto va a impactar muy positivamente en el precio del coche eléctrico que se puede llegar a ver afectado un 20 o un 30% debido a esta gran bajada del precio de las baterías de litio en este caso del precio de las baterías de litio LFP litio ferrofosfato la quinta aplicación y que es fundamental es para almacenamiento a gran escala y es que se necesitan sistemas de almacenamiento a gran escala si queremos ser capaz de tener un mix eléctrico basado en renovables hay que tener en cuenta que las energías renovables tienen cierta variabilidad no siempre sopa el viento no siempre hay sol y muchas veces esto depende de la meteorología con lo cual necesitamos de sistemas que nos sean capaces o que nos permitan almacenar todo el excedente energético que se produce cuando hay mucho viento y cuando hay mucho sol almacenarlo en las baterías para luego cuando no hay recursos renovables por inyectarlo a la red eléctrica y esto por ejemplo ha pasado esta semana en España la semana que he estado grabando este vídeo ha habido muchísima producción eólica y durante muchas horas del día el precio de la electricidad ha sido cero y ha sido cero eso lo que significa es que ha habido más ofertas de generación energética que de demanda energética lo cual ha hecho que se tenga que reducir y se tenga que clipear algunos generadores renovables la solución es ser capaz de aprovechar todo ese excedente de producción mediante sistemas de almacenamiento a gran escala basados en tecnología de litio almacenar toda esa energía para luego posteriormente inyectarla a la red con lo cual el almacenamiento a gran escala es clave y la viabilidad y rentabilidad de los proyectos de almacenamiento a gran escala depende fundamentalmente del precio de la batería de litio con lo cual si baja el precio de la batería de litio baja el precio del proyecto de almacenamiento a gran escala y por lo tanto aumenta su rentabilidad y lo hace más interesante y hace que nos permita un mejor mix eléctrico y una mejor integración de las renovables dentro del sistema eléctrico de un país y por último la aplicación que también quería comentar y que viene muy a pelo con lo que comentamos directamente en este canal de Academia Energía Solar es la aplicación del uso de baterías de litio para autoconsumo fotovoltaico estamos viendo que cada vez el precio de la electricidad baja más y baja más sobre todo en las horas centrales del día y esto es principalmente por lo que comentábamos antes hay mucha producción fotovoltaica y hace que en las horas centrales del día el precio de la electricidad baje que ocurre que si tu instalación fotovoltaica que tienes en el tejado de tu casa también produce energía por el día el valor de esa energía es más bajo que el valor de la energía por la noche con lo cual quizá te interese tener una batería de autoconsumo en casa para ser capaz de almacenar esa producción que tienes por el día y utilizarla en las horas en las que la electricidad es más cara como por ejemplo a las 7, a las 8 o a las 9 de la noche donde hay un pico de demanda eléctrica en el sistema hay poca generación renovable eso aumenta el precio de la electricidad con lo cual si eres capaz de con tu instalación de autoconsumo fotovoltaico más baterías ser capaz de utilizarla para maximizar el porcentaje de autoconsumo y por lo tanto maximizar el ahorro en las horas caras vas a conseguir una mejor rentabilidad de tu proyecto fotovoltaico una vez tenemos ya el contexto de las aplicaciones que hay para las baterías de litio que aparte de las que hemos comentado hay muchas más queríamos destacar las que yo considero las más relevantes pero una vez ya conocemos ese dato ese contexto hay que entender que la revista Bloomberg comunicó a fecha de final de 2023 que el precio de la tecnología de litio se situaba en 139 dólares por kilovatio hora aquí importante hay que tener en cuenta que esto es precio o coste de fabricación a las grandes marcas no es lo mismo si tú vas a comprar una batería de litio para tu vivienda que no te va a costar eso que si es una batería de litio fabricada por KTL que la está vendiendo a un empecista grande que le está vendiendo 100 megavatios hora de baterías no es lo mismo aquí estamos hablando de precio y coste para estos fabricantes que ocurre que la revista Bloomberg ya ha anunciado unos precios de 139 dólares por kilovatio hora a final de año pues bien a día de hoy de febrero de 2024 que es cuando estoy grabando el vídeo o quizá lo estáis viendo ya a inicio de marzo el precio de la batería de litio ya se sitúa o al menos las empresas como KTL y VYD ya están forzando precios o están consiguiendo precios dicho de otra forma de 110 euros por kilovatio hora con lo cual estamos ya en 110 euros por kilovatio hora de litio y se espera según han comunicado que para final de año o para principio del año que viene se consiga llegar a precios de en torno a 50 euros por kilovatio hora que podrían llegar a ser de 40 euros por kilovatio hora esto lo que implica que por ejemplo una batería de Tesla de 60 kilovatios hora con el precio actual costaría de fabricar unos 6.000-7.000 euros pues bien con el precio futuro de 2024 costaría de fabricar unos 3.000-3.500 euros y eso al final va a acabar impactando en que haya una reducción del precio muy considerable dentro de los coches eléctricos dentro de los sistemas de almacenamiento dentro de las baterías para autoconsumo y todo este tipo de aplicaciones dicho todo esto ahora me gustaría saber tu opinión sobre las baterías de litio y me gustaría que la dejaras aquí abajo en comentarios y también si te ha gustado el vídeo puedes darle un buen like y por último recuerda que tienes disponible nuestro curso Trenin avanzado en el Kia Fotovoltaica 3.0 que es una formación súper completa con la cual vas a aprender todo lo necesario para ser capaz de dimensionar instalaciones fotovoltaicas con almacenamiento y sin almacenamiento como prefieras desde cero una formación súper interesante y de la cual además te dejamos un descuento muy potente aquí abajo en la descripción y en el primer comentario fijado dicho todo esto ahora sí que sí me despido dale un buen like si te ha gustado el vídeo y nos vemos ya en el próximo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!